Recuerda que mientras escuchas o ves esto, seguimos deforestando las pocas reservas naturales que quedan, que hay hambre inclusive en tu país, que hay niños y adultos que no han aprendido a leer ni a escribir porque sus comunidades no cuentan con escuelas, que las pocas ballenas que quedan son perseguidas por ambiciosos, sin ética moral y que hay países en guerra. No pierdas de vista que este es el único lugar que tenemos para vivir y si no hacemos nada por defenderlo, muy pronto estaremos en las mismas circunstancias. Y con esto no te estoy diciendo que salgas a la calle con un fusil y que estés por la bordo de tus sueños, para nada, porque hay muchas maneras de ayudar. Por ejemplo, llama a la representación de Greenpeace u otros grupos ambientalistas para ver qué puedes hacer. O por qué no, únete a fundaciones bien organizadas que se dedican a dar alimento y educación a los niños desamparados. Créeme que no cuesta casi nada comparado con la satisfacción que sentirás al saber que un niño termina la escuela gracias a ti. ¿Ya lo ves? No es difícil y no pierdes nada. Simplemente hazlo. Seguramente mucha gente te lo puede agradecer. Está Carlos Lara, que es la cabeza de este proyecto. Juntos seguimos desarrollando todo este concepto y se fue uniendo gente súper creativa como mi hermana Alisa, Maxi Carlo, que de hecho hay temas de él, de Carlos Lara, de Alisa, de Leonel García. Y fue un trabajo de aproximadamente ocho meses en los que estuvimos creando las canciones. Fueron creciendo poco a poco conforme también iba creciendo el proyecto e iba pasando el tiempo. Y fue más o menos ya como en diciembre del año pasado cuando ya nos metimos en el estudio para grabar las canciones. Y yo estoy feliz porque quedó algo increíble. Participaron músicos que siempre están ocupados y que son muy difíciles de conseguir, pero Carlos Lara y Maxi Carlo tenían una larga amistad con algunos de ellos y bastó con que les llamaran por teléfono, les explicaran todo lo que iba a ser este proyecto y aceptaron. James Garra es uno de los guitarristas más importantes que hay hoy en día. De hecho ha participado en álbums muy importantes de artistas como Jules, Madonna, hasta la misma Alanis. Abraham Laboriell es quizás uno de los mejores bajistas que existen hoy en día en el mundo. Y bueno, aparte cuando lo conocí me pude dar cuenta que es una persona maravillosa, aparte de ser ya un mito en todo esto de la industria musical, ¿no? Y les recomiendo que escuchen algunas de las canciones del disco porque verán todas las locuras que hizo este género. Viene con la Jute, es uno de los bateristas más importantes de esta última década y para mí fue muy importante el saber que iba a participar en mi disco porque de hecho dejó de hacer cosas en Nueva York por venir acá con nosotros y participar en este proyecto cuando Carlos Lara y Max y Carlos simplemente le habían enseñado cómo iban quedando las bases y aún así aceptó, ¿no? Aparte de que él es un superestar en este círculo y si ustedes escuchan este disco y muchas de las canciones escucharan ahí el film de Vinny. Max y Carlos es un superarreglista, él estuvo a cargo de la programación y de las bases y para mí fue muy importante el saber que él también iba a participar en este disco porque ya lo conocía y habíamos participado juntos anteriormente en el disco pasado y ahora en este proyecto. Y tengo que decir que Max y Carlos es uno de esos músicos que siempre están a la vanguardia, son de mente abierta, siempre están dispuestos a escuchar las ideas que hay a su alrededor y yo creo que eso fue algo muy importante para que este disco tuviera el peso que ahora tiene musicalmente hablando. A Lisa, ella es mi hermana y aparte es mi ídolo. A ella le debo un montón de cosas pero en especial su creatividad y su paciencia para dirigirme a la voz al lado de Carlos Lara. Ella estuvo ideando casi todos los coros y aparte creo que es una de las mejores cantantes que hay hoy en día en México en cuanto a música pop se refiere. Muy pronto lo va a demostrar y también es una gran compositora con una intuición fuera de serie y solamente basta que escuchen este disco y escuchen sus canciones para que vean que estoy diciendo la verdad. Y bueno, ella estuvo participando y eso me emocionó muchísimo porque es mi hermana. Humberto González es mi A.I.R. y aparte tuvo que ver muchísimo en este proyecto a la hora de estar escogiendo los temas que iban a estar incluidos en este disco porque siempre estuvo ahí apoyando en todo y sobre todo pues en esta nueva etapa de mi vida profesional. Hola. ¿Cómo te llamas? Nicole. Nicole, ella es mi sobrina y también fue mi coach en todo esto de la grabación del disco. Ella siempre me hacía reír y es una niña que apenas sus tres años ya se ve que va a seguir los pasos de sus papás Carlos y Alisa y tendrían que haberla visto. Cuando estábamos en el estudio con Bini ella estaba súper interesada escuchando lo que estaba haciendo y realmente es increíble Nicole. ¿Qué les puedo decir de Carlos Lara? Carlos Lara es mi productor, mi manager, aparte es uno de los mejores compositores y productores que tiene México hoy en día y trabajar con él es algo increíble y a la vez difícil y resultaba chistoso porque en el estudio solamente él sabía que iba a salir de todo esto. Y es una de las personas que se la ha jugado siempre conmigo y todo lo que ahora sé profesionalmente hablando lo sé gracias a él. Todo el diseño de portada estuvo a cargo de un chavo que se llama Sergio Topore que es súper creativo, es ahora sí que un genio y bueno luego luego entendió todo lo que queríamos transmitir en lo que es el disco y nos entendió muy bien y resultó algo increíble. Decidimos cuál sería el vestuario entre mi hermana Alisa y yo y debo decir que había muchísimas ideas sobre la mesa pero conforme iba creciendo el proyecto me fui dando cuenta de que era lo que quería, simplemente quería ser yo misma, vestirme tal y como me ven ahorita mismo como cuando estoy en mi casa y gracias a Dios la compañía disquera y toda la gente que me maneja estuvo de acuerdo porque es muy importante sentirme cómoda conmigo misma porque yo soy la que se sube al escenario. Las fotografías las tomó Enrique Covarrubias, un chavo muy tranquilo pero a la vez muy grativo, es todo un artista en esto de las fotografías y él logró sacar cosas de mí que no había sacado nadie para una sesión de fotos, fue un trabajo muy intenso de muchas horas de estar ahí en el estudio pero aún así al final yo tenía muchísima energía, no me sentía ni siquiera cansada, estuve muy a gusto y por supuesto también tiene que ver mucho quién me maquilla. Y estuvo a cargo de Juan Carlos Frank que también desde un principio nos entendió muy bien lo que queríamos hacer con el cabello y por supuesto también dio en el clavo a la primera en cuanto al maquillaje, no? Así es que son muchísimas personas las que están detrás de todo esto, no solamente es Linda la que se sube al escenario sino es mucha gente la que está detrás trabajando, así es que a todos ellos muchísimas gracias y gracias a ti porque me escuchas. Solamente quiero agradecer a Randy Wallman, a Anna Warch, a Ramoncín Sosa, a Marcello Czini y todos los demás músicos que participaron en este material porque sin su apoyo y sin su granito de arena esto no hubiera resultado. Gracias. 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 Gracias.